En el Paraná, grita y alegría, la río de España, la tierra de hoy. Si el odio pudiera hacer tanta belleza, es imposible que pueda la verdad. Y todo el mundo sabe que es verdad, y yo no lo puedo aquí, no me manchaba. Por eso, si hoy es que del gran, que viva esta verdad. Y siempre la revalorará, que viva esta pandemia. La gente canta con el amor, que viva esta pandemia. La vida tiene otro sabor, y es la patria la mejor. Las tardes soleadas recorridas, la gente acaba abierto con fervor. Y el saludo va cerrando a San País, con esa gracia de gran, que viva esta pandemia. Y siempre la revalorará, que viva esta pandemia. La gente canta con el amor, que viva esta pandemia. La vida tiene otro sabor, y España la revalorará. La gente canta con el amor, que viva esta pandemia. Y siempre la revalorará, que viva esta pandemia. Y siempre la revalorará, que viva esta pandemia. La gente canta con el amor, que viva esta pandemia. Y siempre la revalorará, que viva esta pandemia. La gente anda con alcohol, que viva España, la vida tiene un grosor, y España es la peor. La vida tiene un grosor, y España es la peor. ¡Gracias por ver el video!